y buenas tardes cómo están bienvenidos sean todas y todos a este desde su hamaca hola a todos yo soy Néstor mora no soy amanda gutiérrez no soy no me confundan mira cómo están ustedes cómo están cómo está más muy bien él decidió que hoy desde mi hamaca él me va a entrevistar a mí yo hoy entrevisto a la señora amanda gutiérrez porque hay unas preguntas que yo siempre le he querido hacer y que bueno ustedes pueden hacer después porque esto está obviamente grabado grabado qué tal cómo te sientes yo muy bien entrevistada en tu hamaca hoy soy entrevistada gracias gracias por recibirme te había pasado en mi casa te había pasado en tu casa en mi hamaca no mira este bueno nada primera primero que nada este programa sale gracias a todos los que quieran patrocinar acá a mí principalmente y luego mi madre y segundo nada quisimos hacer esto un poquito darle un poquito más de dinamismo desde mi hamaca y bueno hoy ayudando a que a mi madre le dije mira pero porque no te voy a la entrevista yo a ti porque no te pregunto ahora a ti verdad me pareció chéverísima idea buenísima idea vamos a empezar con las preguntas más live por ejemplo qué tal te va con lo de los cojines ese emprendimiento tan chévere que arrancaste en noviembre el año pasado y me va buenísimo te imaginaba porque me consta todo yo vi en primera persona todo lo que fue el nacimiento de esa idea y ahí se está bien se me ocurre tal cosa como te va con eso que está buenísimo porque han tenido un exitazo sobre todo la gente de afuera quiere tener su ávila en su sofá quiere tener su fera de soto y aquí en venezuela me han comprado muchísimo pero afuera me han comprado impresionado buenísimo porque también que la gente que está fuera extraña más que no tiene que no tener las cosas para empezar las extrañas exacto no pensaba en cambiar algún otro diseño porque porque los diseños de los cojines son un tributo a un homenaje a los artistas venezolanos no no tengo el año todavía y esta colección de siete pintores venezolanos clásicos que son iconos desde el arte en mi homenaje a ellos aguanta mucho todavía aguanta mucho para yo hacer otra colección que se vendió 100 millones de cojines no 100 millones de cojines no pero venía bastante bueno poco a poco poco yo bueno casualmente quería aprovechar el momento para decir que yo tengo un aprendimiento también yo voy a hacer almohaditas me la pregunta chico a bueno porque me dijeron que te parecía a federico del rincón a federico no sí sí pero es en los ojos de los ojos claro sí hermoso hermoso así como los tuyos mire este nada bueno yo siempre que siempre he pensado que hay muchísima gente porque ustedes no saben pero manda gutiérrez tiene más tiempo siendo una actriz reconocida que no siéndolo tiene más tiempo en el vocablo del día a pie del que no trabaja en los medios tiene más tiempo siendo famosa que no siendo entonces yo siempre he pensado le dije otra vez madre pero tú no sabes siento que no sabes diferenciar una cosa de la otra entonces le pregunté algún momento de tu vida de tu carrera tú has sentido como que eso no lo mereces tú porque tú eres amanda gutiérrez la dueña o sea en algún momento ha sido bien bien pero no de verdad y lo aquí de verdad frente a las cámaras que se entiende que no puede mentir pero es que no entiendo muy bien la pregunta alguna vez fuiste porque ojo o sea que ustedes no lo saben pero manda súper normal si lo saben pero súper respetada en el medio artístico inclusive por sus compañeros y demás pero tú siendo amanda gutiérrez cuando estabas como en el top que ya está en la novela más pegada que que no puedas salir ni abrir la puerta a tu casa porque este país es súper novelero le gusta ver novelas en ese momento tú no sentiste que de repente bueno manda monta te que en este carro este carro por dios ay no no todo lo contrario yo soy colchico hija pana a mí lo que me toque yo le echo pichón y yo valoro todo y agradezco todo no hombre eso es camerino no no yo quiero un camerino más grande no 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 a mí me daban mi camerino y yo lo que hacía era remodelarlo siempre lo remodelaba y lo ponía súper cool y súper chulo como a tu estilo a mi estilo sí pero no 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 yo soy bastante sencilla en ese sentido que bueno o sea nunca ha sido diva eso es importante saberlo porque a veces a veces o sea uno se consigue con artistas nuevos que que bueno que se la echan se les va de las manos quieren hacer más arriba de la espalda eso pasa entonces me asombra porque yo bueno obviamente conozco a ti a tus compañeros padres grandes amigos que vienen para casa y por ejemplo en lo mío que es en la comedia por ejemplo en mí que lo verá que lo conoces que es gran amigo claro y caballerazo y que dice que tú eres muy bueno que los shows de él son una maravilla abajo me pueden contratar arroba contratación mire este y es un caballerazo y es un tipo que que nos hemos ido a comer pizza tranquilo y o sea no anda que que no si no es esto no 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 entonces a mí me asombra porque gente he visto por experiencia propia también que hay gente que está nueva en estos medios lección número uno por el entrevistador es que me pasó acá para hacer un mosquito no no lección número uno por entrevistado primero no hacer las preguntas tan largas uno segundo deja hablar al entrevistado ok o sea que me está saliendo regaña le dicen que no es mi mamá regaña más que mira bueno que decía eso ahora perdí el hilo lo que te ha preguntado ah pues hazme otra pregunta lección número 3 no interrumpa al entrevistado porque pierde el hilo lo que te ha preguntado no mentira bueno que siento que hay artistas nuevos que están como 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 muy pero tú sabes que eso eso depende del talento y de la calidad la persona que está segura de su talento y de su calidad de su trayectoria de dónde está tiene que obligatoriamente que ser sencilla porque hay una seguridad que te da eso entiendes entonces bueno miro lo verá más sencillo que miro lo verá no existe más sencillo con un cubierto de plástico qué piensas tú hablando ahorita la segunda pregunta qué piensas tú de estos nuevos talentos famosos de redes sociales cuál es tu opinión respecto a ello bueno hay de todo hay de todo gente muy creativa gente muy divertida como hay gente que el contenido tú dices para qué hacer eso hay algunos que bueno no 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 me gustan pero están en el tope este y yo creo que no sé el contenido en las redes sociales es muy importante tienes que enfocarte en algo y decir algo que trascienda y que y que lleve a la gente le lleve algo positivo a la gente este o negativo como tú quieras pero que tenga que tenga un sentido entonces pero no puedo generalizar porque hay de todo hay de todo hay bueno y hay no tan bueno yo pensé que tenés una opinión más radical yo sé que no pero quería llevarte ese punto yo soy de esos entrevistadores que te llevo para allá llévame pues llévame hasta que digas que se pudran todos los detestos no me entiendes que de mi boca nunca vas a escuchar eso por eso por eso te quería llevar pero yo sé que era imposible hacerlo Amanda es una mujer muy muy íntegra en sus cosas y una mujer que no se pone siempre lo digo no es una mujer que se puede sacar fácil de sus casillas y es amanda en que era lo más difícil o qué fue lo más difícil que te costó en tus cuáles vamos a decir 40 que son más de 40 años de carrera artística que fue lo más difícil que te costó hacer como actriz y la madre maría de san josé sólo tengo clarísimo eso como como personaje como persona pero como actriz tú qué fue lo que más te costó no a mí me fluyó todo yo me fluía todo eso es como personaje pero como actriz es que para mí la actuación es una pasión sabe entonces cada papel cada personaje que me que me que me repartían yo lo disfrutaba horrores ahora puede ser puede ser las horas de grabación pero en una oportunidad era disculpa que te interrumpa en una oportunidad me comentaste que llorar era una de las cosas que esa cosa a mí me cuesta horrores llorar es más yo le voy a contar le voy a ser bien sincera en la madre maría de san josé estuvimos por lo menos 45 minutos en una toma así yo rezándole a alguien para que me saliera una lagrimita a mí me cuesta horrores yo me puedo poner tristísima me puede doler muchísimo pero me cuesta hasta en la vida real me cuesta muchísimo llorar es complicadísimo yo creo que el director estaba desesperado entonces yo tengo yo tengo que concentrarme mucho para poder llorar en cámara y nunca se echaba en gotica pero si viste algún hay alguien que es más una vez lo utilicé una vez lo sí una vez lo utilicé que yo porque era una escena que se repetía y se repetía y se repetía por fallas técnicas que digo un momento de diálogo ya va a tomar un colillo repite déjame otra vez el colillo sí para porque no bueno porque lo que vale son lo que tú sientes por dentro que es lo que transmite no es que es que también también en general la gente me está haciendo decir mi secreto que en mi vida lo he dicho que la entrevista manda un tierra de su hamaca donde ve el tiempo aquí llevamos nueve minutos con vendió no quieren aplaudir no no porque estamos solos pero pronto tendremos gente producción y más patrocinantes que van a salir mira escúchame voy a hacer una pregunta que me interrumpen y se me olvida pero porque qué pasa el espectador siempre del trabajo final hecho y nunca ve que tú pasaste 45 minutos para decirte salió una lágrima es como las películas para adultos exacto la gente piensa señores sáquese el chip usted ve una película no piensen ustedes que el actor se está lanzando para una escena que dura minuto y medio tú te llevas por lo menos hora y media pero para que está en las redes sociales en las redes sociales te ven un minuto de trabajo pero por ejemplo nosotros hemos pasado más de dos horas grabando una tontería de un minuto sí así es eso es bueno otra pregunta te pasa te ha pasado que te han confundido contigo misma para ver que te digan ya va disculpa que te lo diga pero tú eres igualita manda no te ha pasado sí mira yo tenía un novio que estaba casado y me había dicho que se estaba divorciando y entonces este resulta que parece trama de novela así que al hermano que el hermano le van a ascender a general era militar y entonces él se fue para allá y yo quería averiguar averiguar si estaba con el esposo o no me hacía tóxica sea lo que hice con mi hermana leticia que para descanse al canal 8 pedimos unos disfraces de monjas y nos fuimos al fuerte y una disfrazadas de monjas las dos que entramos como pero por nuestra casa porque era muy monja ya me acuerdo que los mesoneros dos mesoneros que estaban ahí y yo solamente para ver y por supuesto vi que estaba con la esposa los hijos etcétera etcétera echaba a dios pescado con el señor pero en los mesoneros me decía ay hermano usted me perdona pero usted es igualita una actriz que se llama amanda es esa pregunta se me ocurrió después que fuimos donde reinaldo armas a cambiar el caucho del carro de amanda y el tío el dueño de la cauchera se parecía mucho igualito a reinaldo armas y yo le dije para el tipo que tú le dijiste y usted no le ha dicho que se parece a reinaldo armas porque se parecía bastante a ver vamos a comer más de tiempo vamos bien ya vamos para 12 minutos entonces va a ser una pregunta que yo creo que va a cerrar esto porque te gustó la anécdota de la moda muy buena la anécdota de la moda o sea parece escrita por leonardo padrón parece una novela exacto escritores para los reales para acá mira este alguna vez tuviste una experiencia de que te tocara un galán o darte un beso con alguien a televisión que le tuviese la boca mal aliento si no lo voy a nombrar pero entonces yo lo que decidí que lo diga entonces resulta que yo llegaba al estudio con un spray de esos de menta y empezarse mi teléfono con el precio de menta y yo empezaba a echarle spray de menta a todo el mundo al más camarógrafo a las actrices hasta que llegaba a la persona le hacía así claro con la excusa de como que hay porque ella no reparte chicle porque no le gusta ver a la gente masticando chicle horrible me parece horrible entonces empezaba con el spray para llegar al tipo que tenía el malo que técnicas señor sí señor claro no aplicaría el detrás de un chiclecito que es que hacemos la boca abierta bueno hay mucha gente por ahí imagina que buenos días mando nuestro que el beso ensayamos hacemos algo primero y tú ya se pillamos y hagamos gárbaras de menta pero espero hayan disfrutado esta entrevista desde la marca con la señora amanda gutiérrez padrón cuánto tiempo tenemos ya vamos ya tenemos 14 minutos 13 minutos con 40 34 que que un minuto y bueno pero que la despedida la cosa si usted quiere dar un mensaje a toda esa audiencia que la está viendo contraten a nuestro es el mensaje es mío contra la primera no este mes está súper bajito bueno mentira tengo a carigua y varinas pero no he montado la policía ok y aquí en caracas se presenta mucho aquí en caracas sigan los contratando porque es maravilloso y ahora es cuando tú dices patrocinen la marca de amanda y tiene que patrocinar la marca de amanda gutiérrez varios patrocinantes acá abajo que salgan en el cintillo este programa que por cierto vienen un poco entrevistas buenísimas y ni se imagina si se dice este es como una abrebocas esta nueva era desde la marca con la sonrían y voltean la tortilla vibren alto fluyan porque vinimos a ser felices no perfecto pero este no es el buenos días de la marca siempre yo entonces yo digo siempre lo mismo porque es positivo pero quiero mucho los quieren gracias